Pues nada, cuento a mi Anika Dorda, que soy Najib, que trabajo en Webelp, que he vivido bastante años en España, en Albacete, que es una ciudad que se encuentra en el centro, y un día me ha llamado un cliente que tenía una reserva justo en el pueblo donde es mi exmujer, que se llama Riopar, y se ve que el cliente tenía la reserva hecha y confirmada, ha imprimido su confirmación y se acercó al hotel. Cuando estaba ahí, pues nada, dice al cliente que el hotel está cerrado. He pedido, claro, los datos de la reserva, la he localizado, y por suerte, pues la casa rural donde tenía la reserva, bueno, la tenía el tío de mi exmujer, yo a este hombre lo conocía perfectamente, porque nos íbamos de pesca y casa juntos. Bueno, pues nada, como el cliente estaba muy furioso, tenía, bueno, la obligación de hacer algo, de hacer mi deber, y entonces, bueno, nada, le he puesto en espera, he cogido mi teléfono, he llamado al dueño, que se llama Antonio, y cuando le, bueno, me ha contestado, estaba muy sorprendido, porque íbamos tanto tiempo sin hablar, sin vernos, y nada, pues le he dicho a Antonio que tenga prisa, que tenía el cliente en la puerta. El tío, bueno, sorprendido, me ha dicho ¿qué clientes? ¿de qué me estás hablando? Y yo le he dicho que nada, que es detrás de reservas, y que tiene que tener, bueno, hay que tener prisa, y desde luego los clientes están furiosos. Él me comentaba que nada, que ha colgado un cartel, pero se ve que con el viento que hacía, y con la nieve que había, pues se ve que el cartel se ha caído al suelo, el cliente tampoco lo vio, y el cartel iba para que el dueño volverá enseguida, cosa que el cliente no ha visto. Pues nada, entonces él recogió al cliente, le he explicado que nada, que en poco momento que va a encontrar al dueño, justo hablando del cliente, se acercó a Antonio, le ha abierto la puerta, han entrado, y el cliente me ha dicho ¿qué es lo que ha hecho? Pues nada, le he dicho al cliente que se traba una casualidad, que el dueño justo es un amigo mío, y nada, y como tenía su teléfono, su propio teléfono celular, pues nada, le he llamado y se acercó a abrir la puerta. Y es esta la historia, pues el mundo es tan pequeño, y... Fíjate lo que ha pasado. Pues nada, gracias.